Muy buenos días, qué gusta acompañarlos esta mañana miércoles a través de Milenio Noticias, ya mitad de semana. Aquí la información detallada del pronóstico del tiempo y como podemos observar esta nubosidad en zonas del occidente, noreste, centro y sur del territorio nacional, asociada a una de las ramas de la corriente en Chorro. Para las próximas horas se espera la llegada de un frente frío al sur y sureste del territorio nacional, generando viento fuerte, incluso lluvias que se van a estar presentando en las próximas horas también. Esto genera lluvias dispersas en el centro del país que hay que considerar. Por lo pronto, le comento, en Ciudad de México iniciamos esta mañana con 9 grados centígrados, la mínima máxima de 19, el cielo parcialmente soleado y la lluvia ocasional que se está presentando durante la tarde-noche del día de hoy. Hay que tomar esto en cuenta para los próximos días también. También mínimas de 7 y máximas entre los 17 y los 19 grados centígrados para la Ciudad de México. Mientras tanto, en Guadalajara no se descarta tampoco la probabilidad de lluvia. Tenemos mínima de 10, máxima de 24, el cielo medio nublado. Y como le comento, la lluvia se está presentando durante la tarde y noche también para los próximos días. Mínimas entre 9 y 10 y máximas entre los 23 y 24 grados centígrados. Mientras tanto, para la Ciudad de Monterrey tenemos mínima de 7 el día de hoy, máxima de 15 grados, el cielo mayormente nublado. Hay frío moderado y también la llovizna que se está presentando el día de hoy, el día de mañana y mejoran un poco las condiciones para el viernes. Alcanzando mínima de 11 y máxima de 21 grados centígrados. Mientras tanto, en el sur del territorio nacional, temperaturas mínimas más agradables, mínimas de 21 y 22, máximas que alcanzan entre los 29 y hasta 32 grados centígrados. Solamente considerar la probabilidad de lluvia que no se descarta para Morelia. Le comento que en Toluca esta mañana bastante fría, alcanzando mínima de 2, máxima de 16, el cielo parcialmente soleado. La lluvia ocasional también por la tarde se hace presente. Mínimas de 2, máximas entre 15 y 16 grados centígrados para Toluca. En Puebla tenemos una mañana fría, alcanzando 8 grados centígrados. La mínima máxima de 20, con el cielo parcialmente soleado, a disfrutar ligeramente más agradable por la tarde. Tenemos el centro del territorio nacional, mínimas que van de 8 para Querétaro a 20 por la tarde. También con llovizna que no se descarta para Tlaxcala, Querétaro, Poza Rica, Veracruz y Jalapa, con viento fuerte que sopla del norte. Así que considérelo, tenemos en León mínima de 7, máxima de 22. El cielo medio nublado y la lluvia ocasional también durante la tarde, noche del día de hoy y de los próximos días, jueves y viernes, con máximas que alcanzan alrededor de los 21 grados centígrados. Para Pachuca esta mañana 5 grados, máxima de solamente 13, con un cielo también parcialmente soleado y la lluvia que se hace presente para el resto de la semana. Mientras tanto, en el noreste del territorio nacional, lluvia se está presentando en gran parte, mínimas que van entre los 10 y los 12 grados centígrados, máximas que alcanzan entre los 15 y hasta 17 grados para Ciudad Mante. Tome esto en cuenta, en Ciudad Juárez esta mañana todavía gélida, alcanzando 2 grados bajo cero, la mínima máxima de 15. Eso sí, en Ciudad Juárez y en Chihuahua, con un cielo completamente despejado el día de hoy y el resto de la semana, mínimas para Chihuahua también de 2 grados bajo cero y máximas que alcanzan los 15 grados centígrados. Mientras tanto, norte del territorio nacional, mínimas que van entre los 5 grados centígrados, todavía muy frío para Piedras Negras y Saltillo, la mínima en solamente un grado y la máxima alcanzando alrededor de los 10 y hasta 18 grados centígrados para Piedras Negras. Le comento, en la laguna mínima de 6, máxima de 15, con un cielo parcialmente soleado, más agradable para jueves y viernes, alcanzando máximas entre 20 y 25 grados centígrados. Para Tijuana, mínima de 10, máxima de 24, con un cielo despejado, las mínimas para los siguientes días entre 7 y 9 y las máximas entre los 17 grados centígrados. Para el noroeste del territorio nacional, agradable todavía para La Paz, Los Cabos, alcanzando mínimas de 16, máximas entre los 22 y los 24 hasta 32 grados centígrados. Para Culiacán, eso sí, con un cielo completamente despejado y las lluvias, incluso tormentas eléctricas que no se descartan para el sureste. Hay que tomar eso en cuenta para Villahermosa, Tuxtla, Campeche y sobre todo Cancún, con máximas que alcanzan entre los 26 y los 28 grados centígrados. Es la información detallada. Yo regreso con ustedes. Que tengan excelente día.